Rompen los tabúes sobre el más allá y le dan el último adiós a sus muertos con derroche de imaginación. Con soberbia indignante, una mujer agrede públicamente a una hispana porque no habla inglés. Todos soñamos con la pareja ideal, pero Jackie Guerrido nos dice que hay cinco tipos de hombres que debemos mantener alejados de nuestra vida. Esto es Lo Mejor de Primer Impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lo Mejor de Primer Impacto. Les saluda Natalia Cruz. Gracias por acompañarnos este domingo. Cuando menos se lo imaginan, los delincuentes en Oaxaca son detectados por la abuda mirada de unos agentes cuya discapacidad nos ayuda a tener un alto nivel de concentración y una habilidad de observación fuera de lo común. Fabio Alejo nos lleva a conocer a Los Ángeles del Silencio. Y bien sabía usted que compartir fotos y videos en las redes sociales, aunque sea con familiares y amigos, podría ponerlo en peligro. Justamente en Nueva York, Nayeli Chávez-Guerrido encontró una nueva aplicación que muestra en tiempo real dónde se encuentra cada persona y es utilizada por los inescrupulosos, algunos de ellos con macabras intenciones. Ya lo sabe, mucha precaución. Nuestra privacidad vale oro. Pocas veces hemos visto un acto de humanidad y de amor tan grande como el de una oficial de la policía que al ver que una bebita lloraba hambrienta y se abrió el uniforme y le dio el pecho. Desde Colombia, Adriana Villamarín nos lleva a conocerla. Resulta increíble pensar las condiciones en las que abandonaron a esta pequeñita y a pesar de los meses que ya han transcurrido y de las súplicas de la oficial que quiere adoptar a Sarita, el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia todavía está estudiando el caso. Esperemos que Diana pueda finalmente adoptarla. Y bien los empleados de un museo aseguran que conviven con un fantasma que vaga entre gritos de agonía. Intentan eliminar los miedos y prejuicios sobre la muerte con unas innovaciones que los dejarán sorprendidos. Es algo de primer impacto. No se puede perder esto. La muerte es un tema al que se le tiene respeto y también temor, pero los servicios fúnebres son cada vez más innovadores. Vamos a ver cómo algunos le rinden un singular tributo a sus seres queridos cuando van a su última morada. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado la manera de inmortalizar a sus muertos. En Puerto Rico hay quienes optan por embalsamar al difunto y exhibirlo de la forma que lo recordaban en vida. La última morada de un ser querido también puede ser plasmada en una obra de arte. A pedido de cada cliente, la pintora Lula Lacopo, elabora el paisaje con las cenizas del que ya abandonó este mundo, en lo que se ha llamado impresionismo fúnebre. Él está en la copa, pero ahí me sobró un material, o sea, las cenizas de él, y se las integré al pecho. En Colombia, el maestro de Filibáñez también puede tallar una escultura integrando las cenizas a su material artístico. Siento como si él estuviera acompañándonos, como si no se hubiera ido. Desde el ovneo, esta sería la mejor alternativa para los creyentes católicos, ya que la iglesia acepta la cremación, siempre y cuando las cenizas estén juntas para la eternidad y en un campo sacro. En este momento... También hay quienes prefieren los funerales espaciales, es decir, que las cenizas sean lanzadas en cápsulas desde un cohete hacia la luna, por un precio que oscila entre 10 mil y 45 mil dólares para los que estén interesados, o también que giren en la órbita de la Tierra. Otra opción. Y hablando de la muerte y el más allá, Quique García Montes acompañó en su misión a un equipo de cazafantasmas y a un avidente, y lo que descubrieron en una vieja edificación les puso los pelos de punta, literalmente. Vamos a verlo. ¡Qué asusto! Aseguran que el fantasma de Frank no es el único que ha sido detectado en el hotel. Deceras de testigos dicen haber visto la imagen de una niña que murió hace muchos años de fiebre amarilla, recorriendo los pasillos y habitaciones, intentando que alguien la escuche. ¿Pero qué cree usted? ¿Cree que es cierto o es producto de la sugestión? Puede escribirme su opinión en mis redes sociales, arroba Natalia Cruz News. Estaré, por supuesto, muy pendientes de todos sus comentarios, tanto en Instagram, como Twitter y Facebook. Y bien, ¿hay algún derecho de agredir a un ser humano porque habla en su idioma? La agresión de una mujer contra una hispana es indignante. Les tenemos este video. Y conocerán a los ángeles de los desamparados que salen a las calles a prenderle una mano a quienes más lo necesitan. Sigan con lo mejor de Primer Impacto. Regresamos enseguida. No dejes que un 1% de literio en 7 cueste el doble. No, yo lo hago todo. Está bueno la de el fantasma y el fantasma, no sé qué, solo puedo poner un pedacito. ¡Fua! ¡Fua! Dice que ella es el tipo de persona que le da mala reputación. No de... Rafael, la agresora se disculpó más tarde, aunque dejó claro que solo se arrepentía del lenguaje que utilizó cuando perdió el control, pero no de haber defendido al animal. Rafael y Miguel son dos de los miles de desamparados. Y al día participaron en el Maratón de Los Ángeles, corriendo a las 26. No trata. No. Yo voy hacia yo a un lugar donde no conozco a ninguna gente. Me sale un loco a mi la noche y me mata. Es con todo esto que el oficial Cerrito y su equipo tienen que aliviar mientras tratan de restaurar un poco de dignidad en las vidas de los desamparados. Descubre la calidad de Kia en el evento Top Quality. Y... ¡No! Y además, me siento segura y no me preocupo mucho de tener que gastar mucho dinero en gasolina porque es lo máximo. Y... I'm so glad I got a foreign. Estamos en Maringá, al sur de Brasil. And... Nada se compara al dolor de una madre cuando ve amenazada su vida y no le quedan esperanzas de seguir criando a sus hijos. Una hispana en fase terminada hace todo lo posible porque sus hijos no se han separado cuando llegue el día de su muerte. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos tiene la conmovedora historia. María Nola. Los cinco hombres con los que no debemos comenzar una relación, no se lo puede perder. Esto y mucho más en lo mejor del primer impacto. Comenzamos este segmento con varias preguntas. ¿Cómo evitar una catástrofe en la primera cita amorosa? ¿Qué debemos hacer para convertir a nuestra suegra en una aliada? ¿Y cómo identificar a nuestra pareja ideal? Estos son los dilemas que Jackie Guerrido nos ayuda a resolver en su segmento Los Cinco de Jackie. Muy sabias, mis queridas Jackie y Argelia, gracias por esos consejos. Yo creo que lo más importante es que tanto los hombres como las mujeres tomemos en cuenta estas recomendaciones y trabajemos para mejorar nuestras relaciones porque de verdad vale la pena. Y yo me quedo con eso que dijo Argelia, el corazón es mucho más importante. Y con mucho amor nos despedimos este domingo. Recuerde que tiene una cita a la 5-4 Centro con todo nuestro... Gracias. Gracias.